Salmo 62.8 David constató cómo el Señor se manifestaba dándole fuerza sobrenatural para pelear contra osos y leones. David pudo ver en los momentos de mayor peligro cómo Dios peleaba por él. Así enfrentó al gigante Goliat, confiando que el comandante en jefe de los ejércitos celestiales le daría la victoria, porque él era un hombre de pacto con Dios y ese pacto le infundía confianza. Como rey, una y otra vez David experimentó la fidelidad de Dios, de su palabra y de su promesa. Cuando salía a la guerra, Dios le daba la victoria contra sus adversarios, veía sus planes frustrados, y aun cuando tendían una trampa para hacerlo caer, el Señor tornaba los planes para que el enemigo cayera en la trampa que tendió. La vida del rey David es el testimonio de alguien que puso su plena confianza en el Señor y no quedó defraudado. En el inicio de Salmo 62, David expresa, Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, jamás habré de caer. David confiaba en el Señor porque encontraba solo en él la fuente que hacía que su alma descansara. David confiaba en el Señor porque sabía que solo de él proviene su salvación. David confiaba porque reconocía que el Señor era su roca inconmovible sobre la cual estaba afirmado y sostenido. David confiaba en Dios porque entendía que Dios era su protector, que jamás permitiría que su hijo cayera derrotado. En Salmo 28, en uno de sus momentos críticos en su vida, levantando un clamor de ayuda, David toma un momento para reconocer que Dios escuchaba su clamor y para recordarse a sí mismo que... El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía. De él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Esta maratónica será una especial en donde se levantarán los determinados a testificar a las circunstancias, al mundo, al enemigo y a ellos mismos, que su confianza en el Señor no se sustenta en ilusiones, ideas, filosofías, ni menos presunciones, sino en el fundamento fiel, firme, poderoso e inmutable de la palabra de Dios y en Jesucristo que es el autor y consumador de nuestra fe y confianza. Nos levantaremos a declarar que nuestro corazón en Jehová confía, que nuestra confianza no quedará en vergüenza, sino que veremos a Dios obrando milagros porque Él es fiel a sus promesas. Será una maratónica para testificar que mientras el mundo confía en sus capacidades y en sus recursos, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Como también lo testifica David en Salmo 20, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Será para ti una maratónica del testimonio del nombre de Jehová sobre tu vida, que traerá con Él salvación, protección, vida, paz, bendición, prosperidad, sanidad y libertad. Como nunca antes experimentarás la paz que traerá la confianza en lo que Dios ha prometido. El profeta Isaías declara, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El Shalom de Dios, que viene como consecuencia de la confianza puesta en el Señor. El Señor impartirá su Shalom para aquellos que se atreven a levantar su confianza en medio de su adversidad, a levantar un testimonio de fe en medio de lo que pueda estar golpeando. El profeta Jeremías establece en Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Las consecuencias de depositar la confianza en el Señor son extremadamente poderosas. Cuando tú descansas seguro en que Dios lo va a hacer, entonces Dios derrama bendición para hacer que su palabra te haga crecer a tal nivel que las inclemencias de la dificultad nunca marchiten la capacidad de producir un fruto extraordinario. La confianza en el Señor traerá una cosecha permanente de fruto. En esta maratónica la determinación de fe de aquellos que confían en el Señor y su promesa traerá un poderoso incremento de cosecha, porque el Señor derrama su poder, gloria y bendición para aquellos que en Él confían. Esta es la maratónica de mayo del dos mil veintidós. Confía siempre en Él. 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 Gracias.